Tottenham Horton Tucker es un jugador que a mí me parece interesante, creo que me dejé engañar como tantos otros por el hype de los Lakers cuando tuvo esa temporada increíble en la que todo le funcionaba, su tiro no evoluciona, es verdad, pero es abrir con el balón a las manos, es un jugador todavía muy joven que va a seguir evolucionando, pero yo no espero en absoluto que vaya a ser una estrella ni nada remotamente cercano, creo que como muchos será un jugador de rotación, no creo ni que sea un titular, es un jugador.